Buenas noches Buenas noches Perdón Hola, buenas noches Ah, este trae esta, de dos micrófonos Claro Muy bueno, Cristian, este... Platícanos hace un día, recibiste hace unos premios Ajá Pero, ¿cómo se siente después de haber recibido estos premios? Sabes, este... es muy bonito porque los premios es algo que yo miraba que unos dos años atrás a través de la televisión y yo me... cuando un artista hablaba en frente de todo ese público como que me motivaba a mí, yo decía, algún día voy a estar ahí y... el día que ya estoy ahí, no saben la emoción el orgullo tan grande que se siente en el pecho, este... y más que nada porque es el trabajo de todos desde los medios, de los fans, de mi familia, mis amigos, toda la gente que está día a día motivando mi carrera este... es un premio que viene siendo para todos, entonces muy contento de que me los gané, artista favorito regional mexicano y álbum favorito regional mexicano entonces, este... pues encantado Y la terna estaba... ¡Mande! Y la verdad es... la verdad es como que no me lo esperaba porque todos ahorita en regional mexicano no solamente artistas que ya están consolidados de años atrás, sino la nueva generación también está sacando temas muy buenos, entonces no es como que sea algo seguro, la batalla está como que bastante dura pero muy contento que estuviera ahí, la MS, Cali 50 Rollar Banda Limón Mándeme A mis 19 años y la verdad que estoy muy contento porque... no solamente son los premios, sino que estamos presentándonos en lugares como por ejemplo aquí en Colima que yo vine hace un año y medio abriéndole los plebes Dos años de hecho, dos años abriéndole los plebes ¿Quién hizo tu primera entrevista de Radio Diles? Esta mujer que está aquí... ¡Oye, qué presumida! Este... nos vamos a un flachazo dos años y pues yo estaba abriendo conciertos y ahora sentir el cariño de la gente sabes, es como que lo que más me emociona Cristian, cuéntanos de este álbum que te da este premio Ok, el álbum que me dejé llevar pues... fue mi primer disco, era como que muy difícil para mí porque estaba la gente con la expectativa de... después de que salió Dios Amor como que iba a salir después, ¿no? Entonces, toda la gente va a grabar en otro género va a ser este... algo diferente musicalmente Entonces, yo como compositor me puse las pilas ahí fue bastante emocionante no solamente para mí sino para mi equipo de trabajo y a mí me motivaba a ver a los fans día a día como que me preguntaban que qué sería del nuevo disco Pero además agarraste un género bien difícil porque como artista joven, agarrar un... por ejemplo un cover que fue famoso hace muchos años y que de repente cuando llegaste a Colima era un trancazo, ¿no? Sí, lo que pasó con Dios Amor fue algo mágico, ¿no? El tema salió a flote cuando menos lo pensé ya estaba funcionando muy bien el tema Este... entonces con el disco Mejía y Evar, pues, digamos que plasmado terminamos de crear el estilo del mariacheño terminamos de cerrar como un ciclo de que qué era Cristiano Dal musicalmente hablando y pues gracias a Dios a la gente le gustó y aquí estamos Final... Final... Finalmente sobre Mola Ferte por ahí hay un rumor de que tienes... hay una relación con ella amorosa... ¿De amistad? ¿Estoy casado? No, cabrón, para quitarme esa pinche... este... estima como batallado porque la conocí, conocí a su marido, es una gran persona y sabes, yo como persona, como artista la admiro muchísimo y sigo apreciando mucho su música y probablemente en algún futuro podamos hacer algo juntos Ya chicos, muchas gracias Gracias Bienvenido a Colima Gracias Gracias